Ponerse al margen, asistir a un pan, cantar un himno. Menoscavarse en vano, abrogar voluntades, refrendar cataclismos. Acompañar la soledad, no negarse a las quimeras, remansarse en el tomado. Ir de lo ceñido a lo vasto, desde lo opaco a la centella, de comisión al sueño libre. Ofrecerse al oparco del día, sin morir una hora tras otra, volver a comenzar cada noche. Volar de lo distinto a lo idéntico, admirar miradores y sótanos, infligirse, penarse, concernirse. Estar en busca de alma diferida, preparar un milagro entre la sombra y llamar vida a lo que sabe a muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!